La rehabilitación respiratoria es un tema relativamente nuevo, aunque tuvo su implementación más importante en los años 90 y es importante decir o destacar que, aunque es una intervención multidisciplinar, el fisioterapeuta respiratorio tiene un rol central dentro de esta intervención. El rol del fisioterapeuta básicamente está centrado en el ejercicio físico, que sabemos que es la columna principal de la rehabilitación respiratoria, pero además hace otras intervenciones complementarias como puede ser el drenaje de secreciones, técnicas de ventilación, educación del paciente, conocimiento de la enfermedad e intervenciones más allá como puede ser la implementación de la actividad física en estos pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. La rehabilitación respiratoria tiene mucha evidencia científica, de hecho dentro del campo de la fisioterapia respiratoria es lo que más evidencia tiene, sin embargo no está implementado en nuestra sociedad básicamente por el desconocimiento que hay un poco de nuestra profesión. Es una profesión relativamente nueva, sobre todo la especialidad de respiratorio, por lo tanto a nivel estructural dentro de la comunidad sanitaria no se nos conoce tanto como para que se nos dé la oportunidad de hacer este tipo de intervenciones. Sin embargo, fuera del Estado español poco a poco está más implementado y creemos que esto va a empezar a implementarse aquí con mucha más importancia. Retos futuros de la rehabilitación respiratoria y del fisioterapeuta respiratorio, primero es que se nos reconozca como profesión y que formemos realmente parte del equipo multidisciplinar y segundo, aparte de toda la práctica relacionada con el entrenamiento y el ejercicio físico que sabemos que es muy importante en estos pacientes, también empezar a dar más evidencia a otras técnicas o otras intervenciones en otro tipo de enfermedades más agudas o en pacientes más críticos, así como el drenaje de secreciones. También es muy importante hacer una intervención que salga del espacio del ambiente hospitalario y se empiece a llevar más a la comunidad, sobre todo la implementación de la actividad física y que los pacientes hagan realmente actividad física en su día a día como parte del tratamiento crónico de su enfermedad. Como fisioterapeutas respiratorios me gustaría transmitir a la sociedad que nuestra intervención es muy importante, es complementaria al tratamiento médico, que sobre todo el mensaje es que se mantengan activos, que en caso de encontrarse mal, de que su enfermedad respiratoria empeore, no sólo consulten a su médico sino que consulten también a su fisioterapeuta respiratorio y que el tratamiento de manera global y de manera multidisciplinar al final lo que acaba es mejorando su salud, por lo tanto estamos aquí como parte del equipo para ayudarlos.